Música 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 Estamos grabando Música Por eso no lo conocen, porque ellos no sabían que somos muy famosas. ¿Pero por qué te vas? Es que me ha escrito Paloma, está en Madrid. No hace frío, no hace frío, hace frío, hace frío, hace frío. Como no tengo mucho espacio son como planitos de ojos. ¡Ay, que voy con la mochila! ¡Hostia, chaval! ¡Claro, joder! ¡Hostia, seré gilindosa! Que no toca ningún instrumento y te abulta más que todo. Chicos, Lucía, Lucía. O sea, pero de pronto una horda de gente que no lo han entendido. Se está quedando vacío esta. ¿Ya? ¡Qué barbaridad! Pues nada, ahora que pase el taxi... ¡Adiós, Paloma! ¡Paloma! ¡Viene otro coche! Ya. Pues nada, venga. ¡Eres la mejor! Inés y yo solo éramos amigas. Nos conocimos así y moriríamos así. No era celo. Pensaba que no debía ir. Como yo no debía enrollarme con la chica con la que bailaba. No estaba preparada para compartir nuestra cama. ¡Veis! 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 La coraza de Mariela era aún mayor que la mía. Lo mejor para no sufrir es ser egoísta y caprichosa. Y ella lo era. Yo solo estaba congelada, pero deseaba que nuestras armaduras desaparecieran. ¡Joder! ¡Joder! ¡Adiós, cuántas cosas! ¡Me cago! ¡Ey, Dios mío! Ya, voy. Dame a la otra. Ella que quería la lluvia para paitar, ¿no? ¡Claro! ¡Anda, que vamos a grabar! Ahora después te he mojado, no te preocupes, guapa. ¿Yo voy por fuera o por dentro? Ya, lo hemos hecho al revés antes, ¿no? Porque cuando nos metemos por allí, yo voy por aquí. Sí, vale. No, qué pena. ¿No es que me tropezco solo? ¡Espabila, Inés! ¡Espabila! ¡Que vamos a dormir! ¡Que vamos a dormir! ¡Que vamos a dormir! A veces nos esforzamos tanto, tanto, que es agotador. Dejamos de ser nosotras mismas por no perder al otro. Y en el momento que hacemos eso, hemos olvidado quiénes somos. Inés y yo teníamos tanto miedo al abandono que lo permitíamos todo, menos querernos a nosotras mismas. No me siento muy bien. ¿Cómo? Que creo que voy a vomitar. Parece que te da igual. ¿Y qué querías que hiciera? Sujetarme el pelo, al menos. Estoy cansada, voy a dormir. Capítulo 3, secuencia 8, plano 25, toma 1. Bueno, tranqui, que no hace falta que lo busques ahora. Vamos a terminar de desayunar. ¿Se puede ser más gusanita? No, me ha dicho que no. No, no. Pero si ahora le digo yo que se siente. La voz no. Sí, no. Que no te diga, siéntate, siéntate. Vale. Voz en off y seguís con el texto. Vale, retomamos desde que me levanto. El café no está tan bueno ahí. Pues mira que yo soy exigente. ¿Por qué? ¿Vaya por café que habéis hecho? Ya, que he hecho lo del café después, ¿no? Sí me voy, ¿no? Sí, sí. Ah, no, no, no. Se ha quedado así con el aceite. Ah, digo, sí que me voy, ¿no? Es como que al final ni se echa el puto aceite, ¿sabes? Que sí me lo he echado, tonta. Que no me lo estoy echando para no manchar. No, digo yo. Para mejorarla, como por ejemplo, un pan sin añadidos raros. ¡Joder, tía! Hay que poner una tostada, repito. ¡Qué pan más hierro me ha dado! ¿Qué te atraganta? Escúchame. Vamos a ponerle otro. No, espera, espera, tengo que poner otro lo recién hecho. Vamos a esperar un segundo, pero cuando eso quedáis sentadas. Tipo, vamos a aguantar ahí los dos minutos, ¿vale? No sé dónde está. Vale. ¿Dónde está el cargador que me ibas a dejar? En el cajón del escritorio. Vale. Me fui y había quedado esta mañana. Yo entendía perfectamente a Miss y a Mesa, Inés. Las dos siempre éramos las salvadoras, no las personas especiales con las que quieres pasar un domingo o les invitas a ir contigo. Más tarde entenderíamos que hay que saber poner límites. Y uno es no ser el segundo plato de nadie. ¿Te lo hago yo? Capítulo tres, secuencia doce, plano cuarenta y seis. Toma uno. Tía. Va, en cuanto. Vamos a hacerlo por si acaso. Paula, sal y entra. Entro. Sí, y quédate, más o menos a ese punto, ¿no? Sí. Venga. Acción. ¿Me puedo duchar contigo? Claro. Grabando. ¿Qué capítulo era esto? Capítulo tres, secuencia doce, plano cuarenta y siete. Toma uno. Vale. Vale. Ah. Ya me voy a... Vale. Acción. Métete. Métete. Como me voy a decir antes. Vuelta. Entra Paula. Métete. Entra el agua. Vale. Un momento. Se ha calentado mucho. Esto. Le me ha de... Este es el primer movimiento. No puedo creer, esto... Esta gusa, ¿eh? O sea, es tan milimétrico. Es por la puta potencia que tiene. Perdona, es que está... Venga, da igual. No, no, no. Espera, no, Sergio. No, no. Esto quema, ¿eh? Ya. Y la... Déjalo ahí, es que te hará en reaccionar. Vale. No, porque no la está bajo la puta. ¿Tú tienes frío? No. ¿Quién? Vale, ya, ya. Digo yo. No puedes, pero ya como... Yo sí, pero no. Dale. Te voy a mostrar ahora, ¿bien? Un poco más. Ahí. ¿Sí? Venga, va. Acción. ¿Me puedo duchar contigo? Claro. Mis hormonas no entendían de la soledad del domingo. Solo de atracción. No. No. Paranoid from the mice. When it goes, tick-tack, tick-tack, tick-tack. Letting go, out of control. Even though I wanna be locked. Love has my feet. The dead is piled up like blood. No. 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 No.